¡No, no, no, no! ¡Es demasiado mal! ¡No, no, no! En un mundo futurista donde una isla está dividida en dos distritos, uno está bien cool y bonito y la otra es una ciudad como Monterrey. Y bueno, aquí existen animales robots semirrealistas con muchas funciones, como el poder hablar, búsqueda en la web y GPS. También hay pandillas que presumen su marca, misteriosas desapariciones de personas, leyendas de lavado de cerebro y además existen los juegos Rhyme, que son batallas así como Pokémon pero con una onda mental y virtual, donde si recibes un golpe no te debe de doler, porque todo es una ilusión óptica, es algo mental y además es ilegal jugarlo. Nuestro lindo protagonista es Aoba, es un huérfano que vive con su abuelita, trabaja en un negocio de cachivaches y cosas seminuevas. Es medio especial porque su cabello tiene corrientes nerviosas, o sea, tiene sensibilidad cuando alguien lo toca. Últimamente, o bueno, mejor dicho, casi siempre ha tenido muchos dolores de cabeza y muy a menudo recibe elogios por su físico, por sus ojos, su voz en especial y obvio por su cuerpo. Pero para su disgusto los elogios vienen de hombres. Quienes acompañan a Aoba durante este anime son varios personajes, así que pongan atención que los voy a presentar rápidamente. Ren, su compañerito fiel que aunque es un robot, siente mucho aprecio por Aoba. Su abuelita Tai, quien es una señora estricta y gentil, cocina delicioso y le fabrica una medicina especial para que Aoba no sufra de dolores de cabeza. Ella al parecer oculta algo con una organización gubernamental, que tiene también que ver con su nieto. Los gemelos Virus y Trip Son unos yakuza que forman parte de la seguridad en los juegos clandestinos Rhyme. Están interesados en Aoba de formas particulares, pero siempre son rechazados por él. Al parecer ellos conocen más de Aoba que el mismo Aoba. Noise, un pandillero lleno de piercings que es un jugador de Rhyme. Él no tiene sensibilidad en su cuerpo, pero sí en su lengua. Admira cómo el Aoba juega Rhyme, aunque este güey dice que él jamás ha jugado ese juego. Un día retó a Aoba una batalla, pero lo derrotaron con unas simples palabritas. Y al parecer conoce más de Aoba que el mismo Aoba. Koyaku, un amigo de la infancia de Aoba que es un estilista y muy popular entre las chicas. A veces le gustaría tocar el cabello de su amigo por curiosidad. Es muy fuerte y sabe pelear de forma física. No le gusta el Rhyme, y al parecer conoce más de Aoba que el mismo Aoba. Mizuki, un tatuador que pertenece a la pandilla Dry Juice. Es un amigo de Aoba y Koyaku. No juega Rhyme y al parecer es muy amable. Clear, un chico que fue criado por su abuelo. Nunca se quita su máscara porque su abuelo le dijo que tenía la cara deforme. Por razones desconocidas llama a Aoba como su amo o master. También le gustan los sueños, las medusas, Aoba, las estrellas y las canciones. Tiene una actitud sobreprotectora y es un chico muy tierno. Y al parecer conoce más de Aoba que el mismo Aoba. En fin, todos saben secretos de Aoba que ni Aoba conoce. Porque al parecer tuvo un lavador de cerebro, o puede ser que también tuvo una amnesia, un accidente y pues en sí algo le borró sus sucesos importantes. Un día Aoba andaba de curioso en una partida de Rhyme. Ahí aparece Zui. Es algo espiritual y tecnológico que organiza los juegos Rhyme. Aoba empieza a tener dolores de cabeza mientras el juego inicia. Al parecer es algo común en él. Llega la policía y termina el juego. Aoba pues huye del lugar y choca con alguien extraño. Al solo llegar a su casa, su abuela lo regaña por llegar tarde. Le dice a Tae que su dolor de cabeza no mejora con la medicina. Así que se va a su cuarto y decide llamar a los gemelos. Les pregunta un poco de su pasado ya que Aoba no recuerda ciertos sucesos de su vida y pues... Luego especifica sobre el juego Rhyme. Ya que él ganó una pelea contra Noe. Pero ellos no le dicen nada útil. Aoba le cuenta a Koyaku sobre su primera batalla de Rhyme. Le dice que él sí sintió los madrazos. Por cierto, un tipo de la onda gubernamental y esas madres vio la batalla de Aoba y Noe. Él ya estaba interesado por el de cabello azul. Pero otro día en el trabajo de Aoba, Noe lo invita a unirse a su pandilla para jugar Rhyme. Porque según él es muy buen jugador desde hace mucho tiempo. Pero Aoba no tiene ni tiempo ni interés para participar en pandillas o en juegos clandestinos. Según Noe, Aoba siempre ha sido un jugador muy bueno en Rhyme. Y bueno, el güey político ese se llama Toe. Él quiere crear una metrópoli donde la vida sea perfecta. Eso es imposible, dice Aoba. Ahí llega Clear. Conversa con Aoba sobre medusas, sueños y estrellas. Platican también sobre la vida y la muerte. Clear queda fascinado con la historia de Aoba. Que hasta le quiere cantar una canción desde el fondo de su corazón. En otro día, Aoba y Koyaku reciben la mala noticia de que Mizuki está desaparecido. Buscan y buscan y lo único que se encuentran es con la marca de la pandilla Morphine. Ahí llega Virus y Trip. Koyaku detesta a los Yakuza. Ellos dicen, cálmalo güey, somos Yakuza buenos. Cuentan que hay cosas extrañas por toda la ciudad. Así que les dice que se cuiden. Aoba se va directo a su casa. Recibe un email donde dice que la princesa está secuestrada. Él cree que es spam. Lo abre y es un jueguito que le muestra lo siguiente. Y se equivoca. Porque sí tiene sentido. Básicamente está viendo el secuestro de su abuelita. Él se da cuenta al llegar a su casa. Luego es secuestrado por la pandilla Scratch. Liderados por Ming. Torturan a Aoba y este de repente le cambia su actitud. Luego se desmaya. Al despertar, Ming le dice que ellos no secuestraron a Tae. Posiblemente sea la pandilla Morphine. Así que le propone ayudarlo a cambio de un favor. El resto de los amigos de Aoba también lo van a ayudar. Nois busca la localización real de Tae. Clear hace un mapa exactamente perfecto para ir. Lo cual sorprende mucho de alguien como él. Al llegar al lugar, pelean con la pandilla Dry Juice. Solo que lucen un poco diferente. Quien está detrás de todo es Morphine junto a Mizuki. Él le pide a Aoba que se les una o mataran a Tae. Del coraje, Aoba entra en un trance que le permite entrar a la mente de Mizuki. Este güey le cuenta que sí se unió a Morphine. Pero fue engañado perjudicando a toda su pandilla. Aoba intenta acercársele. Pero algo más en Aoba lastima a Mizuki severamente. De repente aparecen Tooe y Usui. Le dicen a Aoba que es alguien con un poder magnífico. Y que con su ayuda podrían hacer muchas maravillas. Por ahora todos están bien. Mizuki y su pandilla están inconscientes en el hospital. La abuela cree que es tiempo de decir lo que sabe. Dice que las pandillas están siendo controladas por Tooe mediante lavador de cerebro. Ese experimento fue gracias a ella, quien trabajó para él hace más de 20 años. Ella no conocía el propósito real. Así que cuando lo supo, abandonó la organización. Recientemente le pidieron que volviera y como no quiso, pues optaron por secuestrarla. ¿Y por qué Tooe quiere controlar las mentes? Pues básicamente para crear su metrópolis perfecta donde él controle a cada habitante en su nueva y mejorada ciudad. La abuela corre a todos y le dice a Aoba algo más. Le dice que tiene el poder de meterse en la conciencia de las personas. Su poder se le conoce como Scrap. Puede ordenarle a la gente que haga lo que pida con su voz, hacer que la gente se obsesione con él, que tengan sentimientos hacia él y hasta saber más de la vida de las personas. Es peligroso a cierto punto porque cuando entra en la conciencia de alguien, con las palabras incorrectas puede destruir a la persona totalmente. Lamentablemente Aoba destruyó a Mizuki y no lo pudo hacer reaccionar para salvarlo. La medicina que la abuela le daba suprimía el poder de Scrap, pero ya dejó de hacer efecto. A Aoba sí jugaba a Rhyme y en un accidente en la batalla le hizo perder sus recuerdos. Scrap es un poder hecho para destruir y matar, pero Aoba puede cambiar su propósito. Ahora la pregunta importante para Aoba es la siguiente. Pero no ha respondido ya que Virus le advierte que Tobe mandó a la policía a su casa, así que necesita huir. De inmediato recibe un pase para el distrito y decide ir hacia allá para detener a Tobe. Quien lo acompaña es Kouyaku. Ahí se da cuenta que todos están siendo parte del experimento de Tobe. Consiguen un refugio de renta supongo para descansar, pues que más. Y por cierto, ahí también hay alguien que siempre está junto a Tobe. Este personita se llama Sei. Es alguien muy significativo para Aoba, pero pues aún no lo sabe. Aoba se droga con una luz y le atrapa a un tatuador. Le quiere encajar su aguja con una tinta especial. Kouyaku lo salva. Mata al tatuador por venganza de que haya tatuado a este con una tinta especial. Mientras las emociones sean muy fuertes como el enojo, sus tatuajes florecen con poder y Kouyaku se sale de control. Pero Aoba usa Scrap con él y lo salva. En su aventura se les une Noiz. Se va con Aoba a comprar postres y comida deliciosa. Pero llegan unos tipos de Morphine quienes golpean y atrapan mentalmente a Noiz. Así que Aoba se mete con él y con ayuda de Scrap también lo salva. Además le devuelve la sensibilidad a todo su cuerpo. Noiz se sorprende y le dice gracias a ti, ahora ya me siento con vida y siento las cosas en mi cuerpo, como el dolor. Pero, pero, pero... Al parecer Scrap tiene conciencia propia y le está exigiendo a Aoba el dejarle salir. De nuevo están en problemas, pero llega Clear y lo salva, solo que un sujeto le arroja un ácido en la cara. En el refugio, Aoba auxilia a Clear. Quítate la máscara, le dice Aoba. Tengo una cara deforme, dice Clear. Me valen madres y se la quitan. Tiene un rostro muy bonito. Y Clear se siente feliz de saber que tiene una cara normal como su amo Aoba. Después Aoba escucha una música común del distrito. Le da un ataque muy fuerte en su mente. Clear apaga la música. Dice que con ella lavan el cerebro de los habitantes. Quizá su función hace un choque con Scrap, le dice Clear. Y Aoba se saca de onda del que él sepa de ello. Luego se dirigen hacia la torre principal donde está Toe. Pero este güey se entera que el prototipo quien debería atrapar a Aoba lo está ayudando. Así que manda más de ellos. Y aquí salen otros Clear en el camino. Resulta que Clear es un robot que fue robado y criado con amor. Ahora que está cerca de sus otros yo, está indefenso. Y se está rompiendo por desobedecer a su sistema operativo. Él aprovecha para romperse un chip o algo así. Y empieza a cantar haciéndole mucho daño a sus otros robots. Clear quise vivir como un humano desde que conoció el cariño y el vivir con su abuelo. Pero ahora protege a su máster como una máquina. Y así terminó la vida de un robot que anhelaba ser un humano. Nada, no es cierto. Noi los salvó. Luego Min se lleva a Aoba y a Ren. Van hacia la torre principal. Esparcen unos datos con una USB que Min le puso a Ren. Ahora empiezan a huir de la policía. Están acorralados así que Aoba usa Scrap para salvarse. Y luego aprovecha para meterse la mente de Min. Ahí logra ver que este güey quiere vengarse de Toe. Porque fue quien terminó con la vida de su pueblo. Toe hará un evento especial para toda la isla. En el cual planea usar el poder de Scrap. Para llevar a cabo su plan junto a Sei. Ren tiene una falla en el ojo. Aoba se preocupa pero a Ren le dice que lo olvide. Min les dice que él matará a Toe. Vuelven a ser perseguidos. Y luego Aoba se topa con Sei. Este le pide que lo destruya rápido porque sus poderes están en su límite. Pero Trip y Virus atrapan a Aoba. Ellos también están involucrados en los planes de Toe. Son líderes de morfín y son los causantes de la amnesia de Aoba. Además le dicen que Sei y él son hermanos. Nacieron mediante un experimento. Gracias a las investigaciones de Tae. Un error común en ellos son los nervios en el cabello. Ambos tienen el mismo poder que tenían de objetivo. Aoba al nacer fue raptado por su abuela. A consecuencia de esto. Sei creció manipulado por Toe. De tanto uso. Sei está a punto de morir. Y será aprovechado en el evento de Toe. Fue para luego seguir con Aoba. ¿Por qué chingados hacen esto? Les grita Aoba. Pues porque no tenemos algo mejor que hacer. No nos pueden hipnotizar. Ni tú, ni Toe, ni nadie. Así que jalamos al plan. Los amigos de Aoba logran salvarlo. Ren muerde Aoba metiéndose en su mente. Así que hay que usar Scrap para hablar con él. Ren no era un perrito desde fábrica. Él nació dentro de Aoba desde su nacimiento. Su único propósito era mantener controlada una segunda actitud en Aoba. Él ya estaba cansado de hacer su tarea de siempre. Así que aprovechó la vez en que Aoba recogió un perrito robot de la basura. Para poder vivir separado de su compañero. Pero a causa de esto. Ren olvidó todo el propósito. O sea, se le reinició su memoria. Científicamente está mal que Ren haya tenido conciencia. Y ahora tiene sentimientos tristes de que Aoba lo rechace. Mi madre, seré mi mejor amigo y así te quiero. Le dice Aoba. Ahora se viene una batalla de Rhyme entre Aoba y Toe. Quien acompaña a Toe es Usui. Aoba gana y se dirige hacia Sei. Su hermano le dice que su segunda actitud está materializada. Y aunque lo llegó a parecer, no es malvada. Tiene que aceptar a Scrap como parte de él. Entonces Sei es destruido por voluntad propia gracias a su hermano. Y así terminan con el plan de Toe. Aoba tiene que hacer una última cosa. Aceptar a Ren y a su otro yo para ser uno. Lo duda pero termina haciéndolo. Solo que pierda a su mejor amigo para siempre. Ante la prensa, Toe quedó como un acto terrorista de origen desconocido. Ya pasó un año y la vida de Aoba continuó muy bien. Nois dejó de ser un pandillero. Mizuki se recuperó. Koyaku continuó con su vida de estilista. Clear se volvió más unido a Aoba. Y Min salió de un viaje para no volver jamás. De repente los gemelos le llaman a Aoba en modo incógnito para informarles que Sei está en el hospital. Él al llegar ahí, se encuentra con la sorpresa de su vida. Este vendría siendo el final feliz de Dramatical Mordes. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera terminado de una forma no tan feliz? Ok, retrocedamos hasta aquí. Se supone que aquí deberían salvar a Aoba, pero Nel. ¿Qué pasó? Aoba simplemente no pudo salvar a sus amigos con ayuda de Scrap. Scrap al querer liberarse, dominó el cuerpo de Aoba. Para que me entiendan, Scrap cambia de posición con Aoba. El poder corrompe por completo la mente y alma de sus amigos. Haciendo que cambie por Aoba para que él sienta todo lo que sus amigos le harán. Tanto como abusar de él, lastimarlo físicamente y en una casi matan a Aoba. Pero Scrap se cambia de cuerpo para que él sea el que le corte en la cabeza. Aoba ahora está en manos de Virus y Trip. Y al fin tiene sus fantasías cumplidas con su anhelada Aoba. O sea, todo terminó mal para los demás, menos para Virus y Trip. Sinceramente prefiero el final bueno. Este anime lo vi hace mucho y como no lo entendí, pues dije, a ver, pues vamos a verlo otra vez. Sí, sé que está basado en un videojuego que de hecho me voy a comprar. Lo quiero jugar, la verdad. No tuvo tanto cariño entre las amantes del yaobo y a lo que yo recuerdo. Porque fue opacado mucho por Yuri On Ice o por Super Lovers, creo que así se llama. Sin embargo, quise verme Dramatical Murder por Aoba. Tiene unas características súper destacables en protagonistas, la verdad. La trama está medio extraña, pero está intrigante. Además de que el diseño de los personajes se ven súper detallados y fantásticos. En fin, o sea, me atrajo visualmente. Aoba quiso realizar todo él solo, pero a cada paso que él daba, se dio cuenta que con la compañía de sus amigos todo era más sencillo de solucionar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el final feliz nunca está asegurado al 100% en la vida. Sé como Aoba, un chico valiente, trabajador y orgulloso de lo que tiene a su alrededor. Espero que te haya gustado este video. Bye, bye, bye.